Disculpa, ¿puedo sacarte una foto? Es que soy tu fan. Sí, sí, claro. ¿Nos permite una foto? Gracias. Listo. Gracias. Por cierto, me pareció increíble cómo manejaste a la hermana del psicópata esta noche. Qué mujer tan estúpida. Gracias. Si es la hermana gemela, seguramente debe ser igual de enferma que el otro. Por eso la muy desgraciada lo defiende con tanto ahínco. Disculpa, pero estamos terminando de comer. Sí. Igual, muchas gracias. Gracias a ti. El programa es excelente. Gracias por exponer lo que esos enfermos hacen y sobre todo cómo el sistema los deja libres. Gracias. Martín. ¿Es cierto que tu novia ayudó a ese tipo a salir de la cárcel? ¿Y por qué lo hizo? Porque pensó que ya no era peligroso. Bueno, quizás después de tantos años ya no lo sea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es para que aprendas cómo se habla de una dama. Perdón, ya me siento mucho mejor. Vamos. No me abrió la puerta, no me contesta el teléfono y ahora resulta que sin ningún motivo Ezequiel lo nombra su brazo derecho. Bueno, no es sin ningún motivo. El asistente personal de Ezequiel murió anoche. Seguramente necesitaba un reemplazo. ¿Qué? Hija, tú no lees los diarios, ¿eh? Un tal Benítez lo mataron unas prostitutas aparentemente para robarle. Y no es de extrañar que si un empleado se muere, lo sustituyas con un hombre de confianza para que ocupe su lugar. ¿Y por qué no me lo dijo? A mí solo me dijo que él era un simple empleado. Porque no tiene que decírtelo todo, Antonia. Pero Ezequiel no me dice absolutamente nada. Y quizás es porque sabe que yo puedo averiguar la verdad. ¿Qué verdad? Antonia, ¿a dónde vas? ¡Antonia! ¡Espera! Hija, tienes que dejar esa obsesión por ese muchacho. Estás hablando como Ezequiel, papá. Te estoy hablando como un padre preocupado que ve como su hija se pasa día y noche pensando en un paciente que no es su novio, ni su marido, ni su amante. ¿Sabes cuándo me vas a ver día y noche pensando en Martín y llena de culpa? ¿Sabes cuándo, papá? Cuando sea él quien aparezca en los diarios muerto de forma misteriosa. Entonces, ¿tú crees que Ezequiel mandó a matar a su asistente? No, no lo creo. Estoy segura. Hija, espera. Escúchame bien, eso no tiene sentido. Si fuera así, entonces, tienes que alejarte cuanto antes de ese hombre y también de ese muchacho. Papá, yo lo liberé. Martín es mi responsabilidad. Y yo soy tu padre y tú eres la mía. Y si ese hombre es culpable de la muerte de su asistente, estás arriesgando tu vida. ¿Y si ese señor es un asesino? Estoy arriesgando también la vida de Martín. Adiós, papá. Ya viste ese par de cositas. Además, estoy seguro que quieren que les demos cariño esta noche. ¿De verdad? ¿No viste cómo te mira Marcela? La traes loca. Está guapísimo. Raro, medio básico, pero es así atractivo, como sensualón. No estás buscando marido, Marcela. Estamos buscando al niño monstruo. No lo olvides. Quizás puedo encontrar las dos cosas. Pero, ¿tú estás segura de que él te puede decir dónde está? Claro. Mi intuición me dice que sí. Por eso te pedí que los sedujeras. ¿A ti te gusta Marcos? Es lindo. No sé. Esta ciudad está llena de hombres lindos. Y si acepté salir con Marcos, es para vengar a mi hermano, no para conseguir un amante. Solo una copita. Una copita en tu casa y ya. Sé que él ya te ve que estoy muy cansado. ¿Qué te parece si dormimos juntos? Abrazaditos o en cucharita como tú quieras. Y te prometo que no hacemos nada. Mi amor, esta noche necesito dormir sola, ¿sí? Tengo la cabeza que ni la siento. Está bien, mi amor. Que descanses. Mañana te veo. ¿Te acompaño? No, tranquilo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chavo, espera un momento. Sí, señor, ¿pasa algo? Hay alguien en el departamento de Mariana. ¿Qué? Acabo de ver una luz encenderse. ¿Me extrañaste? Para nada. Me imagino que estabas ansiosa de dejar a mi papá para que yo te acariciara. Es un cerdo, Luciano. ¿Sabías? O somos. Esta va a ser la última vez. Última. Mira, nos tomamos de estas cervezas y me voy. Mira que yo no soy tan fácil. A mí Marcos me dijo que tú querías dormir conmigo. Definitivamente, tú no conoces la palabra sutileza. No. Además, tú tienes novia. Y por lo tanto, ustedes deben decirse muchas cosas. ¿Ella te ha dicho dónde está escondido el niño monstruo? ¿Ah? No. No le he dicho y tampoco te lo voy a decir a ti. Veinte años. Veinte años haciéndome creer que mi hermano, el hermano con el que crecí, estaba muerto. Lo siento, hija. Tu padre me convenció de que era lo mejor para todos. Sí, claro. Y que su hijo era el demonio. Y que Dios le abriría las puertas del cielo solo si se alejaba de nosotros. Y nos alejaba todos de Satanás. Ya sabes cómo es él. No. No. Y parece que tampoco sé cómo es mi madre. Ya ni te conozco, mamá. A ver. ¿No sientes un mínimo de culpa por haber dejado a tu hijo solo en una cárcel? Sí, hija, sí. La culpa no ha dejado de torturarme ni un solo día. Pero por eso voy a verlo. ¿Qué? Hay alguien que sabe dónde está. Y mañana mismo tú y yo nos vamos a reunir con Dieguito, ¿sí? A ti y a tu amiga no les bastó con exponer a esa pobre muchacha frente a todo el país. ¿Estabas dispuesta a acostarte con Martín por más información? Un momento. Tú a mí no me faltas el respeto. ¿Respeto tú? No me hagas reír. Y no te vuelvas a acercar a nosotros. Si no quieres que yo misma elimine a la octava compañerita que le faltó al niño monstruo. Lárgate de aquí. ¿Con Verónica Baeza? ¿Te fuiste a cenar con esa periodista? Pero yo le juro que no dije nada. ¿Y qué quieres? ¿Que te dé las gracias? Porque es tu vida la que corre peligro y no la mía. Yo no recuerdo que Marcela sea mi compañera. No lo acuerdo de ella. No, pues qué bonito. Marcela, Verónica, Marcos. Prácticamente esta noche pudo haber sido una reunión de escuela. Y no hubiera costado mucho descubrir que el cuarto que estaba sentado allí, en esa mesa, era el niño monstruo. Perdón. No, no te perdono. Te pedí especialmente que tuvieras cuidado. Y en vez de hacerlo, te fuiste detrás de quienes quieren verte muerto. Es que fue Marcos el que me pidió y yo. Claro. Y tú no te pudiste resistir a un par de piernas, ¿verdad? ¡Un trago! ¡Y te hace olvidar quién eres! Mira, ¿sabes qué? Haz lo que quieras con tu vida. Haz lo que quieras. A lo mejor todo el mundo tiene razón y yo debería dejarte solo. No, no, no. Por favor. Por favor, doctora. No, no se vaya. No. No, no. No me dejes solo. Yo sin usted no puedo seguir. No. No. Tú vas a estar mejor sin mí. ¿Y usted va a estar mejor sin mí? Porque si es así, entonces dejemos de vernos. Yo creo que sí. Estoy loca, ¿sabía? Completamente loca. Somos dos.